Vamos a referir a los 16 allanamientos que comenzaron esta mañana bien temprano de los que ya le hablamos en nuestra primera edición en la investigación que se sigue en la justicia federal por esta supuesta estafa y defraudación millonaria escandalosa al PAMI. Decía, tenemos esto para compartir con ustedes, esta es la imagen que ofrecía esta mañana bien temprano la sede local del PAMI, ubicada en calle Pellegrini, casi plata de esta capital. Uno de los allanamientos, quizás el más importante, se realizó precisamente en la sede institucional de la Obra Social Nacional. Y además hubo otros simultáneos en 15 farmacias de Capital y de la Ciudad de Lavanda. En Capital, en calles Pellegrini, Libertad, Independencia, Tucumán, calle La Plata, Avenida Belgrano, Salta, Pedro León Gallo, Buenos Aires y 9 de Julio. Mientras que en Lavanda hubo allanamientos en farmacias ubicadas en calle San Martín y otra en calle Alem. Atención a este dato, ¿qué documentación secuestraron los gendarmes durante esta jornada en estos allanamientos que se prologaron hasta las 5 y media de la tarde? Recetas, troqueles, credenciales del PAMI, obviamente, DNI varios de personas fallecidas en su mayoría, también secuestraron chequeras, computadoras y discos extraíbles. Ahí tienen ustedes la imagen de los secuestros entonces que fue el saldo de los diversos allanamientos en esta jornada. Los funcionarios de PAMI Buenos Aires son los que seleccionaron la documentación que se incautó, lo que acabamos de señalar, fueron prácticamente 12 horas o casi 12 horas de trabajo de los efectivos de Gendarmería Nacional. Todos los trámites judiciales terminaron a las 17.30. Por ahora no hubo detenciones, por ahora no hubo detenciones, pero no se descarta desde la Justicia Federal que puedan surgir nuevas imputaciones. Entonces recordemos que por ahora hay un matrimonio que aún permanece detenido al que se le acaba de denegar el pedido de descarcelación. Estos vecinos del sector sur de Ciudad Capital y también hay dos médicos que están imputados y que deberían ser indagados en los próximos días según ha trascendido en los pasillos del Juzgado Federal. Mientras tanto, a propósito del matrimonio detenido, se ha sabido en las últimas horas que la defensa, tanto del señor Alegre como de la señora Costa, presentaría una denuncia, presentaría o una contradenuncia también en los próximos días ante el mismo Juzgado Federal que está investigando esta supuesta estafa millonaria al PAMI.